Música Mirazo Aranda Benítez, de Chile el nombre llevaba, hijo de muy buena mata, vio a morir en la raya. El Tapanillo Guerrero, un municipio de Guadalajara. Defendieron una trampa, la policía lo buscaba. El comandante le dijo, entrégame tu pistola. Ope la quito a la fuerza, yo soy la ley de esta zona. Y nació, le contestó, porque quiere desarmarme. Antes tendrás que probarme, porque yo no sé humillarme. Ruedito le disparó, con palazos en el pecho. Andando allá al comandante, defendiendo su derecho. La policía preventiva, que acompañó al comandante. Lo acribuñó por mi espalda, sin darle tiempo a voltearme. Quería que los sepultaran, le amortinaba a la gente. Todos querían despedirse, por ser un hombre valiente. Ya me volví a despedir, pero quiero recordarles. En la zona a la gente, nunca fue un hombre cobarde.